¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Ya estamos aquí en un vídeo curioso porque es una demo de un juego de móviles que lo he visto por ahí, me ha parecido interesante, así que estoy emulando lo que es un móvil en el PC para poder traeros lo que es la demo en concreto. Lo está hecho en China y oye, por lo que he visto, está curioso porque es una combinación de un God of War, lo que es la mecánica del juego, con lo que parece una ambientación de Dante's Inferno y me ha llamado muchísimo y quiero que lo veáis. No hay voces, casi no hay sonido, la gráfica pues es más tirando a Play 2 que otra cosa. Y ya veréis, aunque bueno, a ver, también podríamos pasar algunas cosas como Play 1, como por ejemplo, ese bicho de allí la verdad que tiene gráfica más de Play 1 que de Play 2, pero bueno. ¿Cómo estáis viendo? Me recuerda mucho al inicio de God of War 3, no sé por qué, pero me recuerda. Bueno, ahí vamos. ¡Oh, el efecto de caer! Y bueno, aquí estamos. Como veis, estoy jugando en el ordenador, ¿vale? Con el ratón pues tengo que mover y ataco, pero ahora mismo no puedo atacar. Y ya veis que la ambientación pues es un poco más... Genial, hasta el móvil me suena. Siempre suena el móvil. Es más tétrica, bueno, tétrica en el sentido pues es más calavera, eso. El diseño del personaje me gusta. Luego no sé si lo podemos ver un poco mejor. Vamos a avanzar un poco para ver si podemos pelear. Y el ojo ahí mirando a todo Kiski. Bueno, una puerta que está más abierta que cerrada, pero bueno. ¡Oh, genial! Vale, ahora ya podemos atacar. Esto me imagino que será la furia. Tenemos aquí el icono que me gusta bastante. La vida, la magia y estas cosas que estamos viendo. Esto me imagino que será esquivar. Sí, me lo imaginaba bien claro además. ¡Hala, chaval! ¡Venga, hombre! ¡Oh, enemigos! Me va a costar mucho porque es que no puedo moverme y atacar al mismo tiempo. Porque el botón pues es lo que hay. ¡Ven aquí! ¡Hala, muerte especial! ¿Hay alguno más? Sí. ¿Qué hace esto? Vale. Gasta magia, pero al menos veo lo que hace. Voy a romper los jarrones. Hasta las bolas de vida, que eso da vida, no es experiencia. Si no es vida, es clavado al Gozo War. Vale, voy a... Sí. Cuerpos colgando. ¡Oh, una mano! La mano de las pajas. Pajas demoníacas. ¡Hala, venga, quita! ¡Oh! ¡Oh, Kuitainemen! ¡Un Kuitainemen en móvil! Bueno, lo tiene que haber, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poco más el personaje, la verdad. Sí, se ve bien. A ver, rompo esto. No sé. ¡Oh, qué es eso! ¡Ah, monedas! Sí, monedas. No sé para qué sirven, pero monedas. Vale. Tengo que esquivar. ¡Mierda! Vale, muy bien. Pues esquivamos. ¡Ah, ya no me dais! 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 ¡Oh! ¡Pua, chaval, ahí! Normal que los hayas matado, tú. ¿Estás más gordo? ¡Es Venten, tú! ¡Es Venten! Ese del de cuatro brazos. No sé. Cuatro brazos se llamaba, ¿no? No me ha acordado ya. No acuerdo. Toma ya, ya. Ciento y pico ahí de daño. ¡Wow! Vale. Soy bastante rápido a la hora de esquivar estas cosas. ¡Oh, que le he dado! ¡Vaya manera de cortar un brazo! Pegándole. Eso ha sido lo Tenshinhan de Dragon Ball. Ha sido clavao cuando... Cuando Nappa le pega un puñetazo a Tenshinhan y le corta el brazo. Ha sido igualito, igualito. Clavao. ¡Hala, venga, chaval! ¿Te vas a morir o...? ¡Oh! Bueno, chaval, la cámara se vuelve loca. Es que ese es el problema. No puedo moverme y girar y cosas al mismo tiempo. Ah, vale. Sí, le he dado a esto, que es para matar. A ver. ¡Quítate! ¡Oh! ¡Puedo mover al gigantón, chaval! ¡Oh! ¡Os vais a cagar! ¡Oh, vais a cagar! ¡Me cago en la leche si os vais a cagar! ¡Pues suena ahí, no sé! ¿Qué sonido más raro hacen unos demonios intentando matarme? ¡Vaya sonido que hacen! ¡Va a hacer gracia! Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, se ve mejor. Vale. Eso da... Vale. Lo rojo la vida y lo azul la magia. Perfecto Hay que ir a la cabeza Vale, pues aquí ya se ve mejor el personaje Más de cerca Me gusta bastante el diseño del pavo Es lo que mejor hecho está Se nota mogollón Esto me imagino que es la furia que ahora lo usaré Vamos para adelante Hombre, tú, ¿qué tal? ¿Qué tal, primo? La tatua ¿Qué tal, primo? Me imagino que será la muerte Porque esto es más una guadaña que un hacha Pero bueno Vamos para adelante a ver si ¿Esto cómo se escala? Ah, vale, pues mira, se escala Vale, súper intuitivo La verdad que intuitivo ¿Qué? ¿Va a reanimar la cabeza? Pues no, parece que tiene Un pedazo parásito que te cagas Una lombriz Oh, chaval, que es la lengua igual O un parásito o es la lengua Una de dos Que estará cargando Uy, que me matan Que me matan Que me mata Que estará cargando Iba a decir El ratón Vale, vamos a usar La furia A ver esto Oh, chaval Me convierto en un hombre lobo En un hombre lobo En plan Mortal O algo así Lo he comprado Ya está Me ha comprado el juego Es mejor Esto es mejor Que muchas cosas que he visto por ahí Buah, chaval Tiene cuita neve Ni todo Buah A ver Otro más por aquí ¿Alguno más? Vale, sí ¿Qué vas a hacer? A ver si lo de no Le vas a arrancar la pata Ahí todo gore Todo visceral Oh, y usas la otra Para cortarle Oh, muy buena Dale, úsale este Ahí, eso es No sé si moriré No creo que me muera Pero bueno Por si acaso Por si acaso No No le voy a dar Victoria aún Bueno, muérete Muérete Venga Mira, sí Tiene una pava Ahí metido Y todo No tiene expresión Pero bueno Bueno Iba a decir pava Supuestamente Eso eran tripas Lo que caía Era en tripas Pose de chulo Victoria Y hemos pasado A ver El tiempo No Ese 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 Joder Es que Yo Gamer Master Yo soy Putísimo Amo En estos juegos Macho Me imagino que Tres minutos Con doce Hemos durado En el este No lo sé Tan chino Y como veis Pues vuelve a empezar El juego O sea La demo Esto he dicho Es una demo Hecho por Hecho en China Me imagino que Lógicamente por unos chinos Que es para Móviles Ya lo digo así Lo voy a decir Si mejoran un poco El juego Lo que es Más Los efectos De golpes De sonido Voy a decir de sonido Más los efectos de sonido Le pones igual No hace falta ni que le pongas una música No hace falta Lo dejas Bueno Mejoras un poco la gráfica Y lo puedes llegar a sacar Hasta en consolas Fíjate lo que digo Hasta en consolas Lo puedes llegar a sacar Porque he visto Bazofias Peores En consolas Y se venden a precios De la leche Esto saldrá en móviles Y como mucho Que va a valer Entre uno a Entre uno a cinco euros Como mucho Si lo quieren poner a precio Y si no gratis Mismamente Pues nada chicos Un like tan grande Como el guante del infinito Suscribiros Para más gilipolleces Dejarme aquí En la cajita de comentarios Que os ha parecido Esta demo de móvil A mi me ha parecido curiosa Y he dicho Pues mira Pues lo traigo Lo subo un sábado Tranquilamente Que pun que pan Y poca hostia Darle a la campanita Y compartid el vídeo Si queréis Para ayudarme Adiós Y compartid el vídeo Y compartid el vídeo Y compartid el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!